Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva El zaguero central ecuatoriano Piero Incapié, quien cuenta con 19 años y milita en talleres de Córdoba de Argentina ha sido convocado a la selección ecuatoriana, así lo dio a conocer el club a través de sus cuentas oficiales La delegación del club talleres de Córdoba llegó a Guayaquil para enfrentar este martes a Emelec En la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el mismo que se jugará en el Estadio Capuel desde las 19 horas con 30 Ecuador jugará en la primera semana de junio los partidos de las eliminatorias sudamericanas contra Brasil el 4 de junio en Porto Alegre y el 8 del mismo mes ante Perú en Quito Incapié formó parte de la selección sub-17 de Ecuador que participó en el sudamericano del 2019 en Perú así como el mundial de la categoría en ese mismo año en Brasil Según información de la periodista deportiva de Coagol, Carolina Dávila se pudo conocer que el partido entre Emelec e Independiente del Valle se disputará con VAR tras haber hecho la respectiva solicitud El partido será el domingo 30 de mayo a las 19 horas por la fecha 14 del torneo de la Liga Pro donde los azules llegan como líderes de la primera etapa Los equipos del VAR llegarán este miércoles 26 de mayo a la ciudad de Guayaquil para empezar a ser instalados y de esta manera dejar todo listo para el encuentro del fin de semana El entrenador Gustavo Alfaro fue entrevistado por el medio italiano Tutto Sport en donde habló sobre su actualidad en la selección de Ecuador Entre varios temas, el técnico confesó que le gustaría jugar contra una selección de Europa El objetivo principal es llegar a la Copa del Mundo el año que viene en Catar La cuarta participación en el mundial sería una gran hazaña un triunfo que debe celebrarse como se merece Creo firmemente que Ecuador tiene una generación de grandes jugadores que por el momento aún no han obtenido el reconocimiento internacional que se merecen Estamos sin embargo en el camino correcto y con el paso del tiempo tendremos cada vez más peso y credibilidad La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer el once ideal de la semana de la Copa Libertadores de América en el cual se destacan los ecuatorianos Mario Pineda de Barcelona y Franklin Guerra de Liga de Quito Pineda se destacó en el encuentro en el que Barcelona empató sin goles con Boca Junior el mismo que se jugó en el estadio La Bombonera de Buenos Aires logrando el resultado que le permitió clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América Por su parte, Guerra se destacó en el juego entre Flamengo y Liga de Quito que se jugó en el estadio Maracaná de Río de Janeiro que terminó con un empate a dos resultado que lo dejó a Liga en el tercer lugar sin chance de jugar los octavos de final de la Libertadores La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer en el equipo ideal de la última semana de la Copa Sudamericana en el cual destacan los ecuatorianos Joao Rojas de Melec y Roberto Latú Cordóñez de Aucas Hay que destacar que Melec se impuso 2x0 a Deportes Tolima en el estadio Capuel con anotaciones de Romario Caicedo y de Joao Rojas resultado que le permite al mencionado cuadro ecuatoriano mantenerse en el primer lugar del grupo G con grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final Aucas por su parte goleó 3x0 al Metropolitano de Venezuela con dos goles de Roberto Ordóñez lo que le permite ser considerado en el equipo de la semana de la Copa Sudamericana a height sino la kombinación de Rivera